Hola que tal mis queridos amigos, miren ahora nos trajeron estos tenis del marca Adidas, el ya no fabricado tenis zamba, este querido amigo fíjense que nos vio en tiktok y ahí nos conoció bien, viene desde una parte muy lejana de la ciudad de México, el cual nos vio y nos dijo sabes que te voy a llevar mi trabajo porque se ve que ustedes lo hacen muy bien, estos tenis ya los habían reparado pero los habían reparado horrible, el cual dijo mi amigo sabes que quiero que me los dejes lo más original que se pueda, aquí lo malo es que ya no se consiguen las olas originales pero le tuvimos que conseguir unas color liga aunque un poquito más adelante vamos a ver, aquel amigo hizo que se le pusieran las franjas nuevamente color blancas la cual conseguimos una piel muy suavecita y bonita para que se le vieran padres, nos costó no mucho trabajo pero es un trabajo bien laborioso, nos traigamos un buen tiempo haciendo ese trabajo pero para el amigo que vino de tan lejos con mucho gusto lo vamos a hacer, le tuvimos que poner tira por tira y pieza por pieza, previamente los tuvimos que desmontar como ven, los tuvimos que pintar de negro, ya después ahorita estamos poniéndole las insignias que van en color blanco, coser línea por línea, para que quede lo más original posible, estos tenis como les digo ya salieron de producción, ya no los encuentras nuevos, el amigo nos platicó que han dado en muchos outlets de adidas aquí en Ciudad de México y Estado de México y ya jamás los ha encontrado, entonces nos dijo arréglenmelo, no me importa pero que queden padres, por este trabajo al amigo le cobramos 400 pesos por ponerle la suela, pintárselos bien de negro y ponerle todas sus piezas que son de color blanca, de piel blanca, lo importante es que sea piel, si amigos y recuerden darnos like en nuestros videos tanto en YouTube como en Facebook y en TikTok, pues miren aquí ya lo estamos preparando para ponerle la suelita, esa suela la escogimos color blanca porque no es de otro color liga como venía originalmente, pero la parte de abajo como tenía color liga, pues dijo el amigo ok, pues esa me gusta, lo cual miren la pegamos bien, le buscamos un número que era de mis números 6, ahora lo cosemos con una super máquina para coser suelas marca Landis, cosida todo alrededor, obviamente primero pegada y vean que hermosos van a quedar estos zapatos, como casi casi como nuevos por 400 pesos, vean que chula de nombre el amigo, quedo para otro buen rato sostener, saludos, dedos like.